Bueno, nosotros formamos un grupo de trabajo, el emprendimiento, el nombre que le pusimos se llama Hidrofuturo. Lo que hacemos es fabricar cabinas térmicas para la producción de forraje verde hidropónico. Nos dedicamos exclusivamente al diseño y todo lo que sea el agregado de tecnología que permite poder producirlo los 365 días del año, sin importar lo que suceda con el clima. Eso es lo que buscamos. ¿Y la hidroponía en qué consiste? La hidroponía básicamente es un método de cultivo sin tierra. En este caso tenemos FBH, que significa forraje verde hidropónico. Es un alimento con buena carga proteica, con mucho aporte nutricional para los animales, que pueden consumir los animales de granja, vaca, chivo, oveja. A ver, si explicamos entonces. El forraje está en esa bandeja. A ver, ¿cómo funciona la cuestión? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo le llega el agua? Bueno, nosotros todos los días ponemos semillas en una punta de la cabina y todos los días recolectamos el forraje ya terminado, listo para entregar a los animales desde este sector donde estamos acá parados. Las semillas van puestas en bandeja, como se está viendo en la filmación. Las bandejas van puestas en estanterías y eso tiene, todos los días hace riegos programados con la cantidad justa de agua para que la semilla vaya pudiendo germinar y lograr este pasto verde que es lo que se está viendo. Además de eso, se controla todo lo que es la parte de iluminación, con estas luces que ustedes también ven, que son particulares, digamos, para lograr que en este ambiente cerrado pueda crecer la planta. Y aparte de eso, tenemos controles de temperatura, humedad y una cámara que hemos puesto ahora como última tecnología para monitorear en el caso de que se pueda ver alguna anomalía en las plantas o demás, que uno no está presente acá en todo momento, puede, qué sé yo, en algún momento del día verificar que vaya todo en funcionamiento y si ve algo raro puede venir a ver qué pasó. Bien, bien, bien. ¿Cuánto demora la bandeja en llegar hasta el proceso final? ¿Cuántos días o semanas? Desde el día en que ponemos la bandeja de aquel lado hasta que llega acá a la punta para poder ser cosechada y darle al animal son siete días. Siete días. Y esto después, una vez que está ese forraje allí con una altura, no sé, ¿cuántos centímetros tiene? Tiene aproximadamente 15 centímetros de altura. ¿Qué se hace con eso? Bueno, se saca directamente y se le da de comer a los animales. Sirve para ganado mayor, ganado menor. Cualquier animal de granja te lo come. Nosotros estamos haciendo experiencia con un lote de seis terneros, en lo que es recría y engorde. También tuvimos experiencia, o tenemos en gallinas ponedoras, por ejemplo, para que se den una idea hasta lo que puede consumirlo. Y incluso codornices también. Tenemos codornices y estamos aplicándolos así para tener una idea de dónde a dónde se puede dar. Vieron que dice que muchas veces el forraje, bueno, cuando hay mucha lluvia y sol, crece el pasto que hay que llamar al cortador de pasto. ¿Acá no hay sol? No, esto lo que... ¿Cómo se suple? Lo que tenemos acá es una luz especial, que es una luz que las plantas aprovechan mucho mejor que la luz LED común, digamos, que es la famosa luz indoor, que es una luz que se acerca mucho más a la gama monocromática de lo que es la radiación solar. Por eso, justamente, le estamos dando el ambiente ideal con luz, temperatura y riego para que la planta crezca cómoda y que crezca rápido. ¿En qué influye la temperatura? Y la temperatura influye en la rapidez del crecimiento de la planta. Si la planta está cómoda, crece más rápido. O sea, con temperaturas altas, digamos, no crecería. Y crecería, pero más lento. Y sería más propensa a enfermedades. Todo lo contrario que uno piensa, que en verano, con mucho sol y agua, crece. Exactamente, sí, sí, totalmente. Felicitaciones por el proyecto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a seguir adelante. Bueno, como no, sí, para eso estamos, para seguir adelante.